Bueno, estamos acá en Uspallata con una persona que hace muchos años que está acá, que tiene muchas historias para contarnos. Él es Pablo Klepen. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien. Pupi, contame, ¿hace cuánto estás acá? Y acá mi padre compró en el año 62 y yo aparezco en el año 66. Empezó a conocer el campo. Y recién estamos, le contamos a la gente que nosotros desayunamos acá y nos contamos un montón de historias, Pablo. Nos contabas muchas cosas que sucedieron acá. ¡Oh! Hay muchas. Quiero arrancar, voy a arrancar de lo que venimos haciendo y después vamos a indagar en otras historias. Pero específicamente, nosotros anoche vamos a contextualizar a la gente. Estuvimos en búsqueda de estos fenómenos que aparecen en el cielo, que muchos llaman objetos no identificados. Otros entes lumínicos, porque justamente no se identifican. Pero que algo sucede. Ayer nos quedamos a las 4 de la mañana explorando el cielo y realmente vimos entes lumínicos moviéndose. No sabíamos qué era. Pero quiero vos, Pablo, Pupi, que nos cuentes tu experiencia. Seguramente viste algo parecido. Sí, muchas veces. Porque acá, antes de hablar de ovnis, era mala palabra, era que lo tiraran a uno de loco, de mentiroso. Hay gente incrédula que no vive el fenómeno hasta que no lo ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día ha evolucionado, la gente tiene otra mentalidad, ve algo en el cielo. Para mí siguen siendo ovnis, objetos voladores no identificados, de distintos colores, distintos tamaños, de distintas velocidades que pasan atravesando el valle, donde los han visto en otras provincias, donde hay gente acá en Uspallata, que ha visto todos esos factores lumínicos o esos fenómenos lumínicos. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Bueno, así comenzamos, bien livianitos, ¿no? La verdad, Pupi es muy reconocido en Uspallata. Primero, antes que nada, le voy a mandar un beso a él, a su mujer, a su familia, que nos atendieron tan, pero tan bien, ¿no? Casi me quedo. Con solo decirles que casi me quedo con Pupi viviendo ahí, ¿no? Porque amo esta parte de la naturaleza, ¿no? Donde uno puede conectarse y es un lugar donde te conectás, ¿no? Uspallata es un lugar donde te conectás, pero específicamente su hogar hizo que nos conectemos todo el equipo. Así que un beso gigante y esto es el inicio de lo que se viene esta noche. Penúltimo programa de No Culpes. Mañana ya terminamos, brindamos, sí, último programa del año. Estamos muy, muy, muy felices. Fue un año, la verdad, muy movido. Bueno, lo voy a decir mañana, pero fue muy movido, muy lindo. Gracias por acompañarnos como todas las noches. La verdad, arriba de 11 puntos de rating, arriba de 100.000 mendocinos nos miraban todas las noches. Así que muchísimas gracias y Dios quiera que el año que viene podamos seguir, ¿no? ¿Qué se va a poner? Porque voy a recibir a mis invitados de esta noche, ¿no? Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos vimos el martes y ahora nos volvemos a hablar, ¿no? Otra vez. Otra vez. Sí, sí, sí. Con un tema tan importante como San Alberto, para mí personalmente, bueno, tuve el honor de recibirlos en mi casa yo también y, bueno, es un lugar muy especial. No son los más. No pueden ser tan lindas personas. No, te juro que los adoptaría. O ellos me adoptan mía. Hay dos opciones, ¿entendés? O yo me voy a vivir con ellos. Bueno, ellos no creo que se vengan acá porque viven en un lugar hermoso, ¿no? Tranquilo, en paz, lo que uno busca. Ejen, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Convivencia. Convivimos en Uspallata, convivimos... Nunca lo conté, pero Ejen nos abandonó la noche, por eso no va a salir en este informe especial. Te lo tenía que decir, Ejen al aire, porque nos abandonó la noche. Nos despertamos. ¿Y dónde está Ejen? Fue la pregunta, ¿no? Nos despertamos. ¿Y dónde fue Ejen? Fue abducido. Lo abdujeron. Ayer, el martes me explicó, recién el martes, nunca supe el por qué, ¿viste? Pero bueno, amanecimos sin Ejen. Una cosa así. Amanecimos en Uspallata. ¿Cómo estás, Goga? Muy bien, Diego. Diego, espera que te presente. Bueno, dale, presentame. Te presento. Diego, Julio, en las noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Goga? Pero quiero remarcar esto. La experiencia increíble que fue amanecer en Uspallata, en ese valle, y compartir ese desayuno maravilloso que nos hizo la familia del Pupi, su esposa. Pupi, un abrazo increíble desde acá, recordando eso, recordando la calidez, la humildad con la que nos atendieron, atributos que son de una gente especial como ellos, gente que están cargados de historias y que las relatan en primera persona. Hermoso, la verdad. Es que cuando uno habla de Uspallata, uno habla de una energía particular, ¿no? Una energía mística, que es la que sucede allí. Y creo que todos lo vivimos, ¿no? Desde la noche que nos quedamos hasta las 4 de la mañana, viendo si sucedía algo, hasta conocer a esta familia y el lugar, ¿no? Un lugar, bueno, después fuimos un poquito más profundo, ¿no? Donde vive. Y bueno, fue un lugar, la verdad es que es hermoso, pero místico a su vez. Sin lugar a dudas, ¿no? Amo terminar con estos informes especiales. Comenzó, no culpes, este año desde Uspallata también. Lo terminamos en Uspallata, así que... Muy contentos por la experiencia, sí. ¿Qué nos esperarán en el 2024? Remarco de esta primera parte del informe esto que él relataba lo que habíamos abordado en los programas anteriores. Los objetos voladores no identificados. La cantidad de cosas que este hombre debe haber visto en el cielo, al poder presenciar esa magnitud todas las noches, todas las estaciones del año, la verdad que es un referente en cuanto al avistaje de estos fenómenos aéreos no identificados que predominan en el cielo de Uspallata, ¿sí? Y también hay que aclarar esto que es la primera vez que se empieza a hablar, ¿no? De objetos voladores no identificados en la televisión abierta en Mendoza, ¿no? Es decir, si bien habíamos escuchado o hubo informes especiales, pero le dedicamos casi en el año muchos programas a esto. Y es porque evidentemente algo sucede en nuestros cielos, ¿no? Y los conocimos a ustedes que realizan ese maravilloso trabajo, porque la verdad es un trabajo maravilloso y también sacrificado. De ir a Uspallata van a un lugar donde hay mucho viento, mucho frío, se quedan muchas horas allí, ¿no? observando. Así que también es muy valerero su trabajo y su dedicación. Sí, la verdad que realmente más que nada es una vocación más que un trabajo, porque obviamente lo hacemos por gusto, porque nos encanta. Y bueno, a ver, hablar de San Alberto específicamente, sabemos que es un valle interno de Uspallata, es algo más alto que Uspallata, Uspallata está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, San Alberto a 2.200, 2.300, eso lo hace más especial todavía, porque el arroyo San Alberto, el tipo de morfología, geomorfología que hay en la zona, hace que tenga cierta particularidad distinta a Uspallata, o sea, a medida que vas subiendo te das cuenta que cambió el paisaje de golpe y te sientes directamente dentro del esquema de la montaña. Más adentro todavía de San Alberto, de la parte donde estuvimos, hay cuevas, hay cascadas, toda una quebrada importante que es la quebrada del arroyo Drasno, y justamente ahí también converge el arroyo Drasno, confluye con el arroyo San Alberto, también un lugar muy especial, donde dos arroyos importantes, tributarios del río Mendoza, convergen en un lugar muy puntual, muy especial, y por eso es la calidad ambiental que tiene San Alberto y todavía la mantiene. Tengamos en cuenta que hace por lo menos 8.000 años, por ahí ya había gente, había personas viviendo ahí, luego dominación de las culturas originarias, el camino del Inca pasa casi a 50 metros de donde estaba la casa, ahí donde estaban recién con Pablo, así que el Kapaq Ñan es importante también en la zona, y probablemente la casa donde ustedes estaban, cerca de ahí, había también un tambo, se estima que había algo porque estratégicamente todo lo que fue el Imperio Incaico se manejó en lugares donde había agua disponible, por eso estábamos viendo tantos ranchillos, San Alberto, Tambillos, ayer veíamos que está también a la orilla de un cauce, entonces era importante el agua en un clima tan desértico como el que tenemos en Mendoza. Total, total. Vamos a la segunda parte de este informe especial de esta charla que tuvimos con Pupi, impresionante, hermoso, divino. Dentro del bosque, de los bosques, al campo, se ven situaciones también como las luces malas que llama la gente. Un día hablando con un ingeniero químico me hizo la diferencia de los colores de las luces malas, conocidas como fosforescencia de huesos o minerales. La luz mala por lo general todos dicen que es blanca, sí, yo la he visto, es una fosforescencia que sale a ras de tierra y se levanta a una altura de un metro y medio, dos metros y después se disipa. Esos son depósitos del calcio, donde han habido muchos huesos, donde ha habido a lo mejor un osario o animales o un cementerio. Eso sí, yo lo he vivido en experiencia propia. Y la primera vez me sorprendió y tuve miedo. Después ya otra vez, en un lugar determinado que tenía que pasar, que era un derrotero mío, ya era una cosa normal que aparecieran y desaparecieran. Nunca un problema de nada. Después también acá se suceden muchos fenómenos que se pueden llamar hechos o guardianes de la naturaleza. Hoy día se habla de los elementales. Cuando antes de decir los elementales, los ñomos, no, no existen, los enanos del bosque no existen, hay cosas en el bosque que tienen vida. Y una vida muy fuerte y es una protección que tienen hacia lo natural, que a lo mejor nosotros no los vemos. Acá no se usan agroquímicos, no se usa ningún tipo de pesticida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede salir a la noche y ver un montón de cosas. Yo muchas veces vi que venía un grupo de gente, amigos míos, y dice, vamos a ir a cazar orbes al bosque. Oh, para mí era una novedad. ¿Qué es lo que serán los orbes? Eran esferas luminosas que se ven de noche, que un celular común las capta, que son de distintos colores, azulada, lilas, y se ven dentro de los camellones que están flotando. Esto, vulgarmente, se llamarían bolas de energía, no sabría definirlo. Es una presencia que tenemos constantemente. Nosotros salimos acá de lo que es el perímetro lumínico, ya en la oscuridad, tiene que estar oscuridad total, y sacar fotos así. Y se van a ver distintas formas, distintas cosas dentro del bosque. Ay, lo amo. Amo a Pupi. La pasamos muy bien. Una persona tan sencilla, tan buena, tan todo. Todo lo que está bien en este mundo nos enseñó tantas cosas, ¿no? Cuando fuimos... La cantidad de animales que tenía, pero impresionante. Sí. Tanta sabiduría, tanto contacto con la naturaleza. Esto que él remarcaba, de que justamente ese contacto, esa naturalidad con la que él vive, permite aproximarse a estos elementales, estas esferas luminosas. O sea, realmente el lugar es un flash. Y la gente que vive ahí es increíble, es un reflejo del lugar mismo, ¿sí? Eso es por ahí la experiencia que rescato de Pupi, ¿sí? Fíjate cómo estábamos en el living recién, muy relajados, muy distendidos, escuchando como quien escucha a un abuelito, ¿no? Contando historias, y después nos llegó a recorrer el campo. Esto que vuelve a reafirmar él, que es un lugar especial, es un valle rico en agua. Eso es posible, entonces, tener animales, hacer cultivos, y el Pupi lo aprovechó muchísimo, ha mantenido su tradición familiar, que nació en ese lugar, ¿sí? ¿Vos sabés qué? Me gustó mucho cómo hizo él la diferenciación de las luces por el calcio. Pero yo, en la primera parte, había hablado de ovnis, y después te habla de los orbes. Entonces, está bueno ver cómo, en un mismo lugar, se producen fenómenos distintos, siempre relacionados con el tema de las luces. Porque los orbes normalmente están vinculados con el tema de las almas. Hay muchos videos de paranormales, de fantasmas, o lugares que están embrujados con espíritus, y suelen pasar los orbes, que serían como las luces de las almitas, digamos. Nadie puede hablar a ciencia cierta bien qué es un orbe, cómo se genera, de qué está compuesto, pero sí está vinculado con el fenómeno paranormal. Después sí, me gustó que explicó el tema de las luces por el calcio, y bueno, también se ve en el tema de los ovnis. No sé cuál será la variable en cuanto a luz, en cuanto a movimiento. Sí sé que el orbe es más chiquitito. Por ahí es medio difícil verlo a simple vista. Quizás a través de dispositivos lo podés captar. Pero, bueno, los ovnis ya creo que vuelan a otra altura. Sí, creo que tiene que ver con eso. Nos explicaba por ahí fuera de cámara que los orbes aparecen entre medio de los árboles en las zonas boscosas, mientras que estos objetos voladores son más al ras del cielo y la tierra. Distintos orígenes, pero la misma magia al fin de ver algo que el hombre no tiene una explicación lógica o científica para atribuirle a ello, no sé, algo que no sea sobrenatural. Es muy difícil de explicar todo esto sin ninguna evidencia que lo apoyen un 100%, y eso es lo que le da la magia y la mística a este lugar increíble. Casi todo pudo sacar fotos él. Tiene fotos de las luces. Sí, la verdad es que cuando relataba uno se quedaba con la piel de gallina, porque cada hecho que contaba, lo contaba tan bien, y tan específico en su relato, que decía, realmente sucedió, realmente lo vio. No cabía duda al explicar todo lo que él estaba diciendo, que era muy cierto todo. Yo le hago una pregunta a Ariel, ¿qué eran los dríades? Las dríades son, conforme al esquema de elementales que se pueden clasificar, son los elementales de los árboles añejos, los árboles grandes, de ahí es la tradición y las leyendas, sobre todo las leyendas druídicas, hablan de que cada árbol tiene su alma, y esa alma se llama dríade dentro de la clasificación de los elementales. Supuestamente son grandes, por lo general tienen aspecto femenino, y bueno, se encuentran en los bosques, sobre todo en los bosques. Claro. Que eso es lo que se registra mucho en San Alberto. Vamos a la tercera parte, sí, con esta charla con Pupi, a ver. Pupi, ¿por qué crees que Uspallata es el lugar elegido? Si uno habla de Argentina, la mayoría de estos fenómenos aparecen aquí, en Mendoza específicamente, y en Uspallata. Yo sostengo que todas las culturas, llámese azteca, llámese maya, llámese incaica, han tenido conexión con el cielo, han siempre mirado y tener un contacto más estrecho con el cosmos. Esto, cuando ha sido acá un territorio donde han estado los incas en asentamientos primitivos, tienen que haber dejado una cultura de acercamiento hacia el espacio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Siempre se decía que había, la cordillera de los Andes tenía un túnel que atravesaba desde el sur de la Argentina hasta Ecuador. también es un misterio cómo desaparecieron esas culturas. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo relaciono con lo siguiente. Toda cultura, aborigen, que es lo que tiene como pilar de sostenimiento, la religión, al tener una religión tan fuerte como la que ellos han tenido, yo creo que estos seres, estos seres extraterrestres, que hoy día podemos hablar de seres extraterrestres, siempre han visitado nuestro mundo y este lugar. Este lugar cuenta con un montón de, digamos que es una plataforma de aterrizaje y despegue. Acá avistamientos hay muchos. Se pueden encontrar muchas veces a la orilla de la ruta, en la montaña, de distintas formas, de distintos colores. A lo mejor no los vemos porque desarrollan una velocidad tan grande que no es perceptible al ojo humano. Pero, vuelvo a insistir, hay que mirar al cielo, no hay que dormir solamente de noche. No hay que dormir de noche, decía, ¿no? Y esto es muy cierto, hay que mirar al cielo, no hay que dormir de noche, más estando en Uspallata, no hay que dormir de noche, ¿no? Digo, un lugar tan, vuelvo a repetir esto, energético, donde las estrellas, el cielo se ve increíble. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ya les digo, háganlo, váyanos para Uspallata, quédense la noche mirando el cielo, es increíble como se ve, parece otro lugar, ¿no? Es un océano de luces, yo lo relato así, que tiene movimiento, que tiene vida, y como lo decía el Pupi, las culturas aborígenes no pasaron desapercibidas, esa belleza enorme, de manera tal de que los Inca, y si se quieren también los Huarpes, adoraban al cielo, adoraban al sol, adoraban a la luna, veían el cielo, vivían el cielo en su cultura, en esto que él llama religión, que fue lo que tuvo como más peso, o más impacto, pre-hispanización, acá en esta región, ¿qué sucederá el año que viene con todo esto? Porque uno se pregunta, primero, ustedes, el equipo, ¿van a seguir perseverando? ¿Siguen armando? Vamos a seguir, vamos a seguir, y esto también es un puntapié, creo que este programa, y el que viene, se da el planteo de darle la otra parte de Uspallata, que es la mística y esotérica, que hay distintos grupos, distintas disciplinas que se practican en la zona, sobre todo en San Alberto, desde los años 80, comenzó a trabajarse ahí una pequeña comunidad, después distintos grupos, hasta hay un grupo que tiene un pequeño templo con cuestiones orientales, ahí cerquita, que de alguna manera, si quieres, podemos empezar a trabajar con ellos, de alguna manera, llegar a hacer algún programa que hable de todo este tema, y bueno, realmente, con mucha humildad, con mucha tranquilidad, podemos empezar a trabajar, si quieres, con ese tema, el año que viene, porque, bueno, esta otra parte, la relación de nuestro campo de fuerza, o el aura, con el aura de la tierra, en ese lugar, es importante, esa relación se da muy nítida, eso que sienten ustedes, al estar ahí, que lo perciben, nosotros, de alguna manera, lo objetivamos, con algún tipo de trabajo, de tareas espirituales, si se quiere, ya saliendo, más que nada, del tema OVNI, a ir a nuestra interrelación, entre lo que es el campo de Gaia, o de la tierra, con nuestro campo humano, eso es lo que, es una de las particularidades, que tiene la zona de San Alberto, la zona de Alta Montaña, por eso, todas las culturas ancestrales, no solamente las de acá, de Occidente, sino las de Oriente, siempre plantean, la relación del hombre con la tierra, en la montaña, o sea, los tibetanos, fíjate, la película, Siete años del Tíbet, se filmó prácticamente, parte dentro del campo, de Pupi, tuvieron que sacar el alambrado, para ocupar, bueno, eso es el mismo, la película protagonizada, por Brad Pitt, exactamente, luego vino un chamán, un señor de México, cuando vio ese lugar, dijo, esto es el Tíbet, o sea, otra vez, o sea, toda esta cuestión, esta relación, que hay entre la persona, el humano, y la naturaleza, se da mucho más en la montaña, porque bueno, está cerca del cielo, ese es el tema, cerca del cielo. Estás apoyado sobre la tierra, pero estás elevado en la montaña, de manera tal, de que estás sumergido en el cielo, esa es la experiencia, visibilizar lo esotérico, lo místico, los ovnis, permite también, de alguna manera, desmitificar a unos payatas, que siempre se lo asoció, quizás, con sectas, creo que la corriente popular, los comentarios de las personas, frente a esto que es desconocido, como lo esotérico, lo místico, la ufología, prefieren clasificarlo todo con el sello de, esto se trata de una secta, visibilizar las diferentes realidades que se viven, allí permite justamente desmitificar, y dejar a unos payatas como un valle, que es un tesoro que tenemos los mendocinos, y que hay que ir a visitarlos. Por eso mismo, él cuando decía, que hoy la gente tiene una mentalidad más abierta, un planteo más claro en ese sentido, ha ido perdiéndose esa, digamos, humilde ignorancia, que hablaba siempre de secta, porque bueno, era lo que se clasificaba como distinto, a la religión predominante, que era el cristianismo o el catolicismo, entonces, aquí ya hay otro tipo de prácticas, hay otro tipo de disciplinas, y todas muy bienvenidas, o sea, que es cuestión de que, si quieren, vamos profundizando, es cuestión de otra vez, sumergirnos en lo que es el valle. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Inmiro. La gente piensa que descansamos, vamos a descansar acá, pero no creo que descansemos, porque si algo que tiene este grupo, es que es culo inquieto, es así, vulgarmente lo voy a decir, culo inquieto, porque la verdad es que llega enero, y uno podría estar descansando, pero no, vamos, venimos, hacemos informe, aprovechamos, obviamente es la época para realizar todo tipo de información, y también estar allí presente. Vamos a ver qué sucede con Uspallata, Ariel. Perfecto, perfecto. ¿Nos queda un informe? Ah, un informe, un informe, muy bien, a ver. Por la altura que estamos, esto es uno de los cielos más diáfanos, junto con el de San Juan, por eso está el observatorio del Leoncito, porque al estar en una altura determinada y no haber contaminación, se puede observar mejor el cielo, la montaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cielo acá se presta de una magnificencia tan grande, y uno alcanza a ver la rotación de la Tierra, porque están cambiando permanentemente todos los planes estelares, y uno ve en un rato una forma, al rato de otra forma. En el invierno nosotros tenemos la Vía Láctea que cruza de oeste a este, en el verano la tenemos transversalmente, que corre de norte a sur, y eso poco lo saben porque hay que mirarlo, hay que ver la cruz del sur, cómo va corriendo en distintos horarios, hasta marcar definitivamente el sur, por eso, el diablo nunca será un buen marinero, porque no mira el cielo. En mi rancho, que está a una distancia acá, a un kilómetro exacto del refugio, tengo una habitación que por las coordenadas que se han sacado, está a la orilla del camino del Inca. Yo siempre he tenido así como sueños entrecortados, como que he sentido presencias, y un día vino una persona y me dijo, ¿sabe lo que pasa? Son los ejércitos espectrales que todavía siguen caminando y haciendo el derrotero continuo. Y eso son cosas que uno muchas veces dice, ¡ah, qué habrá de cierto, qué habrá de verdad! Yo creo que los planos dimensionales en los que estamos nosotros y en los que están otros son diferentes, pero estamos todos en una situación inmersos unos al lado de otros. Te voy a hacer una pregunta muy personal, ¿sí? Si me la querías responder. Sí, si no, no. Eso lo dejo a tu criterio, Pupi, pero ¿qué pensás que buscan estos seres? ¿Por qué vienen acá? Yo creo que acá no es que es la primera vez que vienen. Ellos vienen. Creo que acá tiene que haber algo que necesitan o lo usan como derrotero dentro de sus mapas interestelares y hoy día se están dando a conocer de una manera más abierta. Yo creo que a lo mejor ellos están buscando un contacto. Ellos están buscando un contacto. Y hay gente que a lo mejor ya tiene contacto. Hoy día eso se puede hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día ha evolucionado tanto. Hoy día hay películas, hay videos. No estamos solos. Hay permanentemente un contacto alejado. Tiene que haber a lo mejor alguien que tenga un contacto personal con ellos. Como en una época se decía que los hombres de negro eran seres extraterrestres que estaban trabajando para la CIA. O sea, hoy día es mucho más amplio el tema. No dejábamos de escucharlo. La realidad es esa. No dejábamos súper interesante todo lo que decía Pupi. Le damos un beso nuevamente a él y a toda su familia. Un relato que, bueno, era hipnótico. Uno no podía dejar de estar así cuando hoy le hablaba. Y la verdad es que de eso se trata, ¿no? Digo, un hombre muy experimentado, muy nativo de allí, de Uspallata, y con muchas anécdotas para contarnos. Con un conocimiento adquirido allí, en ese entorno. Y que una persona que ha crecido, ha evolucionado de alguna manera con el paisaje, diga, desde su saber, que otras culturas alienígenas, ha llegado el momento de que estas otras culturas alienígenas nos contacten. Es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esa sabiduría es un poco también lo que atrae a los que son fans o a los que siguen a la ufología. Esta posibilidad de que haya un contacto con seres de otro planeta y él lo plantea muy sabiamente en este discurso que hace del cielo de Uspallata. Obvio. Les quiero agradecer como siempre. No nos hemos... Yo lo que te quería decir antes de terminar. Es que, bueno, con entes lumínicos en el verano probablemente hagamos varias salidas a Uspallata. Así que el miércoles es 3 de enero vamos a hacer el Café Ufológico y a partir de ahí la gente que vaya que se quiere ir incorporando al grupo, bueno, en el verano vamos a hacer salidas para allá. Muy bien. Excelente. Gracias, Ejen. De nada. Gracias, Diego. Y, bueno, Ari, te despido. Muchísimas gracias porque mañana es nuestro último programa pero, bueno, Ari no va a estar. Tiene compromisos asumidos previamente. Pero te quiero agradecer, Ari, por abrirnos esta magnífica puerta que tiene que ver con este mundo desconocido para muchos, para muchas. y hoy lo visibilizamos en este programa. Así que sos... Y sigue abierto para todos los que quieran estar y compartir. Así que, bueno, los esperamos allá en San Alberto, en Uspallata y en Alta Montaña también porque hay otras cosas más para descubrir. Muchas gracias, Ari. Gracias a vos. Mirá, Ari, que vino calladito un día, mirá, hoy es... Pum, 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 pum. Me hizo todo. Ustedes los dos lo veo mañana en el último programa de No Culpes del 2023. Sí, yo no puedo creer que hemos finalizado la cuarta temporada de este programa. Nos vio crecer, nos vio transicionar, nos vio todo este programa. Una cosa, la otra estábamos recordando con Ejen que, claro, bueno, yo tenía el pelo corto cuando Ejen vino por primera vez, digo lo mismo. ¿Cuánto recorrido, ¿no? Cuatro años. ¿Cuánto recorrido y fue un placer acompañarte en este recorrido? Sí, ya son parte de la casa ustedes, ¿no? O sea, ahí incorporamos a Ari en estos dos años también que nos acompaña, así que... La verdad que sí, realmente siempre. Ya son parte de la casa de No Culpes, ¿no? Y de todos los mendocinos que miran todas las noches y que nos acompañaron con este maravilloso programa. Gracias por acompañarnos mañana en el brindis. Chau, chau. Gracias por ver el video.